Hola Agustina, ¿cómo estás? A ver si lo que te puedo explicar un poquito más para que sacarte dudas de leer esto. Tenés la ventaja de que tenés una grabación, ¿no? Una ventaja grande de tu generación. Cuando yo estudiaba, salvo que hubiera alguien que tuviera grabado todas las sonatas de Mozart en alguna tienda vieja de discos, no había remedio que leerla o guiarse por lo que te mostraba un profe. No había forma de filmar ni de tener la grabación. Tenés la grabación, o sea que si la escuchás mucho ya sabés cómo tiene que sonar. A la hora de leer, acá no te confundas, no te preocupes por el tema de lo lento que suena todo. Lo que te importa acá es la corchea. Si tenés dudas de qué coincide con qué, visualmente te das cuenta. Si marco corcheas. Siempre que hay, las únicas ligaduras que a vos te interesa leer son las que van de una nota a la misma nota de la misma altura, porque esa es de prolongación. O sea, este sí no se vuelve a tocar. Cuando es una ligadura que une notas que son diferentes, es otra cuestión de expresión. No te importa. Entonces esto suena tan, ti, tan. Te, si, mi, mi, re, do, si, si. Los que son adornos por ahora no los toques. Si querés los tocas. Escriturando como lo mismo que escuchas en la grabación. Si no, tocas re, do, si, si, un. Acá hay un golpe que no hay nada, ¿ves? Tin, ti, 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 un. Ti, perdón. Tin, ti, 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 un. Ti, ta, tan, un. Tita, ese un va con ese, ¿no? Ti, ta, tan, un. Ti, ta, ti, ta, tan, un. Ti, ta, tin. Y un tan, tin. Una vez que vas acá ya no hay complicación porque todo seguía por coincir con las semicorchillas que tenés acá. Este adorno no lo hagas. Acá el trino no lo hagas, es en la nota sola. O si vos de último haces un i de vuelta más. Mi, fa, mi, rápido. Mi, fa, mi, re, mi, re, ¿no? Este re, mi, esas dos notas duran lo que dura esta. O sea que haces tu, 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 ta, ti, ti. Tu, tu, ti, cu. Este adorno no lo hagas. Acá lo mismo. Tu, 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 ta, ti, ti. Este adorno no lo hagas. Entrá directamente en el mi. Vas a ver que coincide una corchea cada dos en el corcheo. O sea que es ti, ti, pa, 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 ¿no? O sea, obviamente, este mi emol coincide con este mi. Este fa coincide con este sol bemol. Este sol bemol coincide con este mi emol. Seguimos acá. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, no tiene misterio. Cada uno coincide donde está. Esta es por ahí la parte más difícil. Porque las dos manzas hay que digitar bien. La izquierda es un poco más fácil. Y acá esto tiene que durar. O sea, porque venís acá. Ti, 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 ti. O sea, esto dura cuatro de las que venís haciendo. Porque son negras. Y después vas acá, que son todas esas mochas. Tu, chi, 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 tu, un, pa, 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 pi, pa, 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 un, ta, ta. Esto no tiene misterio. Ti, ta, 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 un, ta. Todo es acá. Y a partir de acá aparecen las fusas. Que simplemente que duran el doble que hacen corchea. Entonces, o sea, se ve difícil, pero no suena difícil. Ti, ta, 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 un, ti, ta, ta, ti, to, ti, ta, tan. ¿No? Marcándose en corcheas. Un, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Estaban juntas. Ta. Entonces esto es la... Ti, ta, ta, ti, to, ti, ta, tan. Pa, pi, pa, pi, pa. Voy a la página de abajo. Acá. Ti, ta, acá, atención en esta parte. Esto es muy bueno que te lo aprendas como suena de oído. Porque lo único que te interesa es que este está ligado. Este mi está ligado. Este re está ligado. Y este do está ligado. Las otras ligadoras no te interesan. Entonces esto suena... Ti, ta, ti, ta. Marcándose en corcheas. Ti, ta, ta. O sea, esta dura tres en corcheas este mi. ¿No? Ti, ta, ta. Pa, pi, pa, pi, pa, pi, pa. Ta, ti, ta, ti, ta. Ta, ti, ta, ti, ta, ti. Ta, ta, ti. No te preocupes por el sazón. Vamos a hacer ti, ta, 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 ti, 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 ti. Y volvés al doble. Pi, pa, 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 pi, pa, pa, pa. ¿A qué es fácil? O si querés pensás cada cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Contando como un la corchea. Entonces tienes pi, pa, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Es como si hacías el un con la izquierda. Y el dos, tres, cuatro con la derecha. Ti, ta, 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 ti, ta, ta, ta. Un, pi, pa, pi, un, pi, pa, pa. Lo mismo acá. Ti, ta, 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 ti, ta, ta, ta. Un, ti, ta, ti, un, ti, ta, ti, ta, 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 ta. Esto es la mitad de velocidad que esto. O sea que haces. Ti, ta, 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 ti, ta, ta. Un, ti, ta, ti, un, ti, ta, ti, ta, ta. Ta, ta, ti, un. Esto dura dos corcheas. Ti, ti, o no. Ti, sí, duran seis mil corcheas, perdón. Venís acá. Ta, 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 en el re. Re, mi, 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 do, cum. Pa, pi, pam. Pim, pim, pam. Pim, 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 pam, pim. Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti. Porque estoy marcando seis mil corcheas. Bueno, espero que te sirva. Obviamente todo eso de ir marcándose seis mil corcheas o corcheas lo podés hacer escuchando la grabación. Eso te va a ayudar más a no confundirte. Aquí. ¿Ya?